Para evitar que durante la presentación de la glosa de gobierno se pierdan tantas sesiones que se pueden aprovechar para legislar, el diputado Luis Usarrey propuso un nuevo formato que consiste principalmente en que ésta sea analizada en comisiones. Acompañado por su compañera de bancada, Itzel Castillo, y el dirigente estatal del PAN, Mauro Guerra, el legislador explicó que uno de los planteamientos es que existan moderadores externos. Es un formato abierto y transparente, pueden participar ciudadanos. ¿Qué ciudadanos? Representantes de las universidades, estudiantes y directivos, también pueden participar ONGs, también pueden participar cámaras empresariales, líderes de organizaciones no gubernamentales, pueden participar con derecho a voz en el trabajo de comisiones, no en el pleno. Las sesiones de la glosa tienen que ser transmitidas por redes sociales y por el canal de YouTube y con un mecanismo de parlamento abierto se tienen que contestar también en línea las preguntas de los ciudadanos que así lo deseen. En tanto, el líder panista Mauro Guerra indicó que la propuesta también establece la posibilidad de definir algunos indicadores que evalúe el trabajo que se informe por parte del Ejecutivo. Lo que se busca es garantizar esa voz, esas preguntas de organizaciones, de sociedad, e insisto, que las universidades nos ayuden a definir indicadores en cada una de las áreas que permitan que se pueda medir y que no sea solo buenos discursos. La iniciativa fue entregada este jueves por los albiazules en la Oficialía de Partes del Congreso Local. Con imágenes de Eduardo Hernández para Canal 28, Cintia Lizondo.